El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al nuevo mecanismo que condiciona las ayudas europeas al respeto del Estado de Derecho, y gracias al cual ha sido posible desbloquear el presupuesto comunitario y el Fondo de Recuperación post-coronavirus. Precisamente la Eurocámara había sido la institución que había exigido un mecanismo más preciso para poder vigilar de cerca a Polonia y Hungría, los dos países que impusieron su veto para evitar que saliera adelante. Las últimas semanas vimos una triste demostración de obstruccionismo por parte de los gobiernos de Hungría y Polonia, que tomaron el Fondo de Recuperación como rehén para sacar adelante su propia agenda antidemocrática. El señor Orbán y el señor Kaczynski no están al servicio ni de sus ciudadanos ni del futuro común europeo. Polonia y Hungría lograron arrancar una concesión durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la semana pasada. Las sanciones no se aplicarán hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apruebe el nuevo mecanismo. Los eurodiputados confían ahora en que gracias a la condicionalidad, las reglas del juego cambiarán en muchos sentidos. De repente, y a partir de ahora, el gobierno húngaro va a tener que garantizar que todo lo que hace con los miles y miles de millones de euros de nuestros contribuyentes, que todo este dinero lo gasta sin violar el Estado de Derecho. La Eurocámara está preparando una resolución para pedir la aplicación inmediata del mecanismo a partir del 1 de enero. Pero ahora, la prioridad para las instituciones europeas es aprobar los planes nacionales relativos al Fondo de Recuperación, para que los primeros desembolsos puedan llegar cuanto antes.